Y después, ¿estamos en vivo o brindamos? ¿Está bien, bebés? Gritamos. Yo digo, a la una, a las dos y a las tres. Estamos en vivo. ¿Está bien? A la una, a las dos y a las tres. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey. Con teléfono 787-751-0814. ¡Estamos en vivo! ¡Qué linda, bebé! ¡Ay, Dios mío! Pero qué hermosura. ¡Qué chura! Nuestra artista invitada. Nuestra artista invitada. Bueno, recuerda, Ale. Dime, Matín. Mañana tengo el taller de magia en dorado. Por favor, me llaman al 787-313-1714. 787-313-1714. Y la van a pasar muy bien. Van a disfrutar. Y se van a reír un montón con toda la magia que les voy a enseñar. Eso es, Matín. Y el domingo, Puerto Rico gana el show. Estará en el fiestón cultural en el cuartel de Vallajá a las 2 de la tarde. Este domingo, en el cuartel de Vallajá, Puerto Rico gana el show. Vamos a pasar espectacular. Váyase a divertir con nosotros. A jugar este domingo en Vallajá a las 2 de la tarde. Canta, bebé. Canta, canta, canta. Canta tu canción. Cántala. Eres para mí. Eres para mí. Yo sé, yo sé. Eres para mí. ¡Bravo! ¡Qué hermosa! Increíble. Y ahora nos vamos con el Sábelo Todo, Jadie. Seguimos acercándonos a descubrir quién es el nuevo, la nueva Sábelo Todo por 10.000 dólares. ¡Qué nervios! Bueno, atención pública en su casa. Ya esto se acabó. Kevin, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amiga. ¿Estás bien? Sí, estamos bien. Ok. Esto para que nuestra buena gente en su casa entienda. Ustedes dos van a competir hoy. Hoy, miércoles y jueves. El jueves, el que gane de ustedes dos, el viernes, va contra Mayra por los 10.000 dólares. Esto se acabó. O sea, que uno de ustedes dos va a estar en la final ya este viernes por los 10.000 dólares. Y ya uno de ellos dos este viernes se va a llevar los 10.000 dólares. O sea, que uno de ustedes dos pase este viernes. Comenzamos. Seguro. Comenzamos. Adaliz, ¿estás listo? Kevin, ¿estás listo? Estamos listos. Primera pregunta. ¿En qué siglo hizo su primer viaje entre Europa y Asia el comerciante Marco Polo? A. Siglo XIII. B. Siglo XV. Adaliz. Siglo XV. No, siglo XIII. Le toca a Kevin. Kevin, usted solito. Kevin, ¿a qué personaje de Volver al Futuro interpretó el actor Christopher Lloyd a Marty McFly? B. Doug Emmett Brown. B. Doug Emmett Brown. Eso es correcto. Punto para Kevin. Próxima pregunta para los dos. Por interpretar, ¿qué género musical se hizo mundialmente conocido Miles Davis? Kevin. Jazz. Eso es correcto. Correcto. Jazz. Próxima pregunta para los dos. ¿Cuántos años de casados cumple una pareja que celebra boda de plata? Adaliz. 25. Eso es correcto. Punto para Adaliz. Próxima pregunta para los dos. Según la popular canción de Luis Miguel, ¿de qué color es el bikini de la chica? A, amarillo, B, azul. No la sabe ninguno. Ok. Lo dejamos ahí. Sigan estudiando. Ya en la final, este pierde por los 10 mil dólares. Nos vemos el miércoles. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Lo próximo es Atolón. Puerto Rico gana. Dinero. Dinero. Muchos premios.